Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío La cama no está mal, aunque no estés Lo hecho hecho está, y la verdad hicimos mucho daño No busco a quien culpar, ya para qué Presiento que no hay marcha atrás Sé que esta vez no hay marcha atrás Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas, yo me voy, esto ya es en serio Si tú te vas, yo me voy ¿Por qué se quedan los perros? Si no me ves llorar, es solo que mi orgullo no me deja Me cuesta imaginar que no estarás Termino de empacar sintiendo que no queda otra salida Te dejo el tostador y los sedes Si tú te vas, yo me voy Si tú te vas, yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Y bajemos el telón Si tú te vas, yo me voy Esto ya es en serio Esto ya es en serio Si tú te vas, yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si quieres llévate en mi caso Y al cabo es una imitación Y dime quién se queda con los restos de este amor Si tú te vas, yo me voy Si tú te vas, yo me voy Si tú te vas Y bajemos el telón Y bajemos el telón Si tú te vas, yo me voy Ya no hay más remedio Si tú te vas, yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas, yo me voy ¿Con quién se quedan los perros?